Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube Hoy quiero enseñaros una de las dos ventajas que tiene echar los huevos, las nidadas, el mismo día Son dos ventajas muy importantes, os voy a enseñar la primera Por eso ahora intento yo de coger y voy a decir la ventaja que tiene Mirad, vamos a mirar por esta, vamos a empezar Vamos a mirar las nidadas, lo veis los mismos días, aquí, aquí y aquí Lo veis por poner un ejemplo, vamos a empezar a mirar estas pajaritas de aquí Que son más, que son 12 nidos los que hay Pero no me voy a poner huevo por huevo mirarlo Esto es un macho con dos hembras Lo ponemos aquí Y obviamente utilizamos bol linterna ¿Por qué no lo utilizo? Porque normalmente cuando está más oscuro Lo que pasa es que lo tengo que grabar y quiero que lo veáis y me cuesta más trabajo Lo veis, este está pisado, este está pisado, este está pisado A ver que se vea bien Y este está pisado, hasta los cuatro Mirad como se sabe que está pisado Voy a coger un huevo cualquiera Mirad, de las cinco Creo que me está poniendo ahí, la mirad Mirad como se ve el huevo claro Este está, lo que pasa es que no está encubado, obviamente Pero mira como se nota ¿Lo ven? El huevo claro Se ve perfectamente Este está oscuro Este está oscuro Este está oscuro Y no daña, esto no daña Que lo podéis encontrar en la tienda delcanario.com Porque está vendido Vale 10 euros No rompe un huevo Y viene muy bien, lo dejamos aquí Este está pisado Yo, tú sabes lo que creo Que me da la sensación de que están todos pisados Es decir Que me va funcionando, como digo yo La técnica de un macho con dos hembras Y me va muy bien Estas, que ya están pisados Arrancamos la etiqueta Fuera, que están ya todos correctos Cuatro huevos Seguimos por aquí Vamos a mirar estas Pues yo le digo A ver si tengo alguno que no esté pisado Pero bueno Os lo explicaré Voy a hacerlo este rápido Este está Este está pisado Este está pisado Este está claro ¿Lo ves o no? Mira, repito ¿Lo ves? Mira Espérate que es difícil Claro Oscuro 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 Tres huevos Este está malo Lo vamos a dejar No se me ha roto No valía A su sitio Muy importante ahorrar las manos por la leionela Por eso tengo este gel aquí Que toca el huevo abierto Y nos cargamos las nidadas Es un gel Que desinfecta ¿Lo ven? Y me lo doy con la mano Que difícil Ahí Me la cuago Ya tengo la mano desinfectada Porque nos entran las salmonellas El huevo Y ya lo podemos tirar todos Muy importante Ya que estamos Que nos lo he explicado Aquí Y a su sitio Tres huevos Ahora después lo apuntaré Tres huevos Vamos a mirar esta parejita Que una parejita fija El macho con la hembra Venga para afuera Otro cuatro huevecitos Vamos a mirarlo Esto está Todos pizados Joder macho No voy a tener uno Bueno Bueno todos no Menos uno De doce huevos Once pizados Está muy bien Se están portando este año Los machos muy bien En fin Bueno pues lo voy a explicar Os lo digo de verdad Me esperaba menos huevos Porque con tres huevos Os lo voy a explicar Mi sistema Vamos a poner que esta tenga Dos huevos Y esta tenga tres Por poneros Dos Este tenga dos huevos pisados Y esta tenga tres No ¿Por qué hago? Bueno este no Este no sería Porque este caso no sería Vamos a ponerlo así Que esta por ejemplo Esta pareja De mosaico Tenga dos huevos El mismo día Y esta tenga tres Por poneros Tres no ¿Qué haría? Sacaría los huevos De esta Se los pusiera a ella Pero le añadiría Un punto con el rotulador Es decir Los huevos De estos De los mosaicos Porque son Se cría exactamente Igual Los mosaicos Que los alas blancas Por eso los cojo Es la compatibilidad Entre Igual que el timbral Lo que pasa Es que si se lo echamos El timbral alimento Hay que cambiárselo Es otro alimento distinto Y un bico short huevo Que hay que quitarse Le serían blancos Para que no desdore Sacaríamos los huevos Le ponemos dos puntos Obviamente siempre apuntado Todo lo que hacemos Con dos puntos Los huevos Los poniéramos aquí Y ya cuando obteniera Sus días Cuando ya tuviera Sus días Ya sus 30 días Empezamos a pimentar Sus 45 días Empezaríamos a pimentarle Y sería completamente igual Y esta es una de las ventas Que tiene Que hiciéramos Provechamos estas Para que le regate Esta la incubación Por poner un ejemplo Que por ejemplo A mi me ha pasado Con esta Lo ves Que esta tenía Dos huevos Dos huevos Y la otra tenía tres Pues se la ha echado A una pareja fría Que es esta Esta tenía No, no, no Perdona A esta de aquí Y se la ha echado esta Esta tiene Tres de mosaico Y dos de ala blanca No, no Dos de mosaico Y tres de ala blanca Así Y esta tiene Cinco huevos pisados Que ya mismo me nace Me nace el día 7 Y aprovechamos las puestas Están los dos Una pareja fría Y ahora que hacemos A las dos semanas A la semana Pues ya la ponemos nido Que viene por aquí El tres A ver cuando le poníamos Nido a la tres Nido a la tres Aquí está Lo ven Nido a la tres Ahí está Lo veo o no El miércoles 8 Ya le ponemos nido Para que empiece a hacer De nuevo nido Y espero que os sirva Esto es un gran consejo Porque aprovecháis Y sacáis más cantidad De pájaros Por menos incubar Obviamente Si se lo ponemos Una hembra sola Tendríamos que estar Más pendiente A la hembra Más pendiente Y de ayudarla Siempre a la hembra Para que salga Para adelante Porque a los pichones Una hembra sola La desgastamos Y hay que ayudarle mucho En fin Ah bueno Una cosa que os quiero comentar He estado viendo Que quisiera pedir A todos los suscriptores Perdón Perdón Porque equivocarse Es de sabio Yo no voy a meter más No voy a meterme más En polémica Y cada uno Yo siempre Desde el respeto Y desde todo Es decir A viario de rey Le puse la Vamos a ver Que di mi punto de vista Desde el respeto He subido un vídeo Hace poco Y faltando Que poco hombre Que toque lo que he hecho Me he dado Dislike obviamente Me he suscrito Me he quitado De su canal Y ya Lo voy a bloquear Mi canal No quiero más polémica Yo lo que intento Es ayudaros Intento no Ayudarme Y ayudaros Porque cuando yo subo Esto somos Un grupo de amigos Que nos gustan Los paro Obviamente Hay gente Que me Que de esto Que le gusta Otros que no Como siempre Hay También me equivoco Hay gente Que me da mejores formas Por ejemplo De rodar la para En un bote De colacao Que es muy orina Y para eso estamos Para aprender todos los días Que yo humildemente Que yo humildemente Como digo yo Intento mostraros Todo el mundo Como un crío ¿Vale? En fin Lo que quiero es Ayudaros Y que ustedes Me ayudéis Entre todos Y saca todo Porque vuestro éxito Es mi éxito Y mi éxito Es vuestro éxito Así que Hasta otra Amigos los canarios Hasta otra Amigos los timbrados Hasta otra Amigos youtube Perdonad Y mil millones de gracias El sábado que viene Muy importante Al suscriptor fiel Sábado que viene Sábado que viene El super vídeo No lo perdáis Y los comentarios Verdrán mucho Ya lo veréis Hasta luego ¡Suscríbete al canal!